Estamos de regreso con la información local y bueno, muchos han comentado sobre las ventajas y desventajas de Uber y los taxis convencionales, pero pues bueno, aquí no nos gusta quedarnos con la duda y Zona Franca se propuso realizar un comparativo de ambos servicios y bueno, me acompaña Eugenia Macías. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, que es nuestra compañera reportera. Y bueno, tú tomaste los dos servicios en unas rutas similares. Sí, se realizó una misma ruta en el, prácticamente en el mismo horario, con la misma ruta que fue, bueno, de aquí de la San Cristóbal, la Colonia La Martínica, hacia la Universidad de La Salle, para realizar una comparación de ambos servicios. Entonces, ¿qué encontraste? Platícanos. Primero vamos a ver, ahorita vamos a ver un video donde se ve, se muestra cuando solicito la aplicación y ahorita te comento. Ok, vamos a ver el video. ¿Han transcurrido cuánto? Cinco minutos. Cinco minutos y la aplicación parece que no responde del todo. Vamos a... Vamos a cancelar la solicitud por lo pronto. Y pues vamos a regresar al esquema tradicional para... para llamarles vía telefónica. Ahí está la solicitud. Están rastreados, al parecer, una unidad que esté cerca. Bueno, pues vamos a ver. ¿Han transcurrido cuánto? Cinco minutos. Cinco minutos y la aplicación parece que no responde del todo. Vamos a... Vamos a cancelar la solicitud por lo pronto. Y pues vamos a regresar al esquema tradicional para llamarles vía telefónica. Esa es la aplicación de la línea dorada. Así es. Bueno, la aplicación de la línea dorada, descargué ambas aplicaciones, pero la de línea dorada tardó más de cinco minutos en que encontrar un conductor, por lo tanto, al final decidí realizar una llamada al mismo número de línea dorada a pedir la solicitud del taxi. Bueno, ahorita vamos a ver el video donde pido la llamada. Buenas tardes. Quería pedir el servicio de un taxi. Quería pedir el servicio de un taxi. Esa es la colonia de La Martínica. San Cristóbal 204. 204. Eugenia Macías. Y bueno, ahí se muestra que tuve que pedir la llamada, ya que la aplicación tuvo ciertas complicaciones, como te comentaba, sobre todo porque tardó en encontrar un conductor. ¿Y cómo te atendieron por teléfono? ¿Fueron amables? Pues fueron amables por teléfono. Ya a la hora de esperar el taxi, tardó menos de tres minutos. El que hice de Uber, tardó aproximadamente unos diez minutos en llegar, desde que realicé la llamada hasta que llegó al lugar. O sea, ¿fue más lento en llegar Uber? Sí, pero bueno, no fue con la aplicación de línea dorada porque no encontró conductor, sino fue a través de la llamada, pero sí fue más rápido línea dorada. Ya en la duración del trayecto de ambos, de Uber fue de quince minutos y de línea dorada fue menos de quince minutos. Entonces, pues línea dorada fue más rápido, aunque bueno, ya en cuanto al chofer, cómo conducía el chofer de línea dorada, pues iba a una velocidad rápida. Incluso, pues no respetó los... ¿Pasa arriba de los límites de velocidad? Sí, y frenaba en seco y bueno, no respetaba las señales de tránsito porque incluso hubo una calle donde yo le mencioné que era sentido contrario y él de todos modos se la pasó. De hecho, bueno, tenemos un video donde se muestra. ¿Hasta allá, verdad? Sí, es que aquí no se puede, es sentido contrario. Sí, es sentido contrario ya. Sí. Y pues ahí, como pudiste ver en el video, yo le indiqué que será sentido contrario y él nada más me repitió, es sentido contrario y siguió por la calle. Qué bueno, fue un buen dato cultural el que le diste. Y bueno, ya en cuanto, por ejemplo, a precio, en Uber el precio fue de 60 pesos con 38 centavos. No fue en efectivo, fue a través de una tarjeta que previamente se registró en la aplicación. Ya el servicio de línea dorada, el costo fue de 70 pesos. O sea, fue más caro. Fue más caro y bueno, me comentaba el chofer que cuando utilizas la aplicación de línea dorada tiene un costo de 7 pesos para ellos que te lo cobran a ti como usuario. O sea, que si hubiera respondido la aplicación te hubiera costado 77 pesos. Bueno, lo que no sé es qué tarifa hubiera manejado la aplicación, pero me imagino que si hubieran sido unos 77 pesos. Entonces, bueno, ahí es la diferencia en precio. Ya en cuanto a servicio, en Uber te ofrece servicio de aire acondicionado, te ofrecen una botella de agua y te dicen qué música quieres elegir. Ah, qué bueno, porque luego te toca cada chofer. Y bueno, qué más. El modelo del auto de Uber era un jet down de un modelo reciente. El de línea dorada, bueno, era el típico suru. Y bueno, en cuanto al trato de los conductores, ¿cómo lo sentiste? Bueno, sí hubo una diferencia sobre todo en la parte que te comentaba del manejo, porque en Uber también te preguntan qué ruta tú quieres tomar, ¿no? O sea, le dices hacia dónde vas, pero ellos te preguntan si quieres. Por ejemplo, a mí me preguntó si quería irme por el Insurgentes o si se iba por todo el Malecón. Cuando en el de línea dorada, o sea, simplemente me subí al carro y pasó lo primero fue lo del sentido contrario. Iba muy rápido y pues ya no me preguntó nada. Sí llegué obviamente más rápido, pero pues era también por la velocidad que llevaba. Y el trato, pues los de Uber se bajan del automóvil, te abren la puerta, se presentan y ya. Te subes en el de línea dorada, aunque llegó más rápido, simplemente llegó y, ah, tú eres Eugenia, sí. Y bueno, ya me subí. ¿Y tenía el de línea dorada alguna identificación a la vista para que, como parte de esta línea? Bueno, en la aplicación sí te aparece, si hubiera pedido la aplicación, pero en el automóvil no. Bueno, ya en Uber, cuando tú pides un servicio, sí te aparece quién es el que va a ir por ti, el nombre, aparece foto, incluso aparece un número de celular. Si hay algún imprevisto, tú puedes con toda confianza marcarle. Él igual, como tú previamente también te registras y metes tus datos, también te puede llamar si hubo algún imprevisto. Y bueno, en general, ¿cuál preferirías tú? Pues, sinceramente, Uber. ¿Te sentiste más cómoda, más segura? Me sentí más cómoda, más segura, porque, bueno, también me llegaban mensajes de si ya iba llegando el taxi o no. Yo podía ver en el mapa dónde iba el automóvil, ¿no? Entonces, pues eso me hizo sentir más segura, pues sí me sentía como si me hubiera subido en algún otro carro. Es mucho más cómodo, pero sobre todo la diferencia es en el trato del chofer. Sí. Y bueno, y está bien que te pregunten por dónde te quieres ir, porque luego te llevan por caminos para hacer más largo, ¿no? El recorrido y cobrarte más. Exacto. Entonces, muy bien. Pues, muchas gracias por compartirnos esto, Iguenia. A ti, querida. Bueno, vamos.